Vamos con otro asunto. García Ortiz arremete contra las acusaciones populares en pleno escándalo de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez. El fiscal general del Estado ha arremetido contra las acusaciones populares en plenos escándalos. Ha criticado la actuación de las acusaciones populares durante la apertura del año judicial, asegurando que aumentan el riesgo de investigaciones prospectivas. Está de moda el término. Y pervierten el esquema natural que sabrá este de perversión. Recordamos que el fiscal general está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le imputa por revelación de secretos por el caso de la novia, de novio, quiere decir que aquí la noticia pone de la novia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Pero este no se tiene ya que jubilar. ¿Cómo va esto? Lo mejor, si os dais cuenta, es decir, no quieren que haya pseudomedios y noticias falsas. No quieren que en las redes sociales, entre cualquiera, anónimamente, a poner su tuit o su mensaje en Instagram. No quieren que haya acusación popular porque hay que regularlo porque fíjate lo que ha pasado. Nos pillan. A los mafiosos les puedes pillar un particular. Si ya, como vemos, que a veces parece que esto es lo omerta y que tienen la sensación a veces de que hasta el Partido Popular está en el ajo porque es lento de reflejo, o sea, más no poder o incluso algo peor, pues resulta que ahora dice, bueno, a esto ya los tenemos controlados, pero ahora falta controlar al público. Y llega este señor, que este señor es un impresentable de tomo y lomo, y llega y tiene el coraje y la nariz de decir, no, es que la acusación popular habrá que restringirla, porque la gente se acostumbra a pedir cuentas. Es muy grave porque es que se está metiendo con otra institución. O sea, la acusación popular es una institución del Estado también, no físicamente, pero, o sea, está intentando menoscabar. O sea, es que me sale un taco, pero ¿a él qué carajo le importa? ¿Qué le importa a un fiscal general lo que está haciendo otra acusación?